Es una traición y puso en peligro vidas inocentes, y es que el pírrico intento de sublevación del líder del grupo militar privado, Yevgeny Prigocin, que colaboraba con Rusia en la conflagración contra el totalitarismo de Kiev, nunca debió haber sucedido, pero sucedió y permitió al Kremlin demostrar que su estrategia y poder militar es fuerte y sólido, además de generar una cantidad de interrogantes en quienes siguen estos hechos. Una de ellas apunta al imperio en decadencia, que según un artículo del New York Times, tenía conocimiento 15 días antes de que el encontronazo sucediera. Sin embargo, optaron de forma irresponsable por no advertir a Moscú. ¿Habrán dólares recién impresos entre las ganancias del empresario militar o será solo un tema doméstico que se resolvió en tiempo récord? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa está en búsqueda de investigadores. ¿Quieres ser uno de ellos? Los detalles al final del video. ¿Quieres que me condenen por traición a la patria? ¿Quién habla de las actividades de nuestra inteligencia? Esta fue la reacción del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ante una serie de preguntas realizadas por un periodista de Washington Post el pasado 10 de mayo. Se preguntarán, ¿qué tiene que ver con el tema actual? Pues según una serie de documentos desclasificados del Pentágono, existía una presunta comunicación entre la Dirección de Inteligencia Ucraniana, GUR, por sus siglas, con el mediático líder del grupo militar privado que pretendió iniciar una revuelta, Yevgeny Prigocin. Por otra parte, se habló de cómo el imperio monitorea las comunicaciones de Zelensky, su títere en contra de Rusia. Sin embargo, lo más llamativo es que la sección en donde se trató el tema desapareció en menos de 24 horas de haberse publicado. ¿Casualidad? No lo creo. Ahora que realmente se constató que Prigocin utilizó sus intereses personales en contra de una misión mucho mayor que busca liberar a los pueblos del este de Ucrania del totalitarismo de Kiev, llama poderosamente la atención cómo Washington siempre tiene sus narices metidas en temas escabrosos como este. El periódico estadounidense The New York Times publicó el pasado sábado 24 de junio un artículo en el que se aseguraba que el gobierno imperial tenía conocimiento previo de la traición de Prigocin. Según la publicación, la inteligencia estadounidense calificó de fiable y preocupante la información conseguida sobre las intenciones de Prigocin, ya que podrían generar inestabilidad en la política nuclear rusa debido a la exacerbación del conflicto. En este sentido, la inteligencia estadounidense había informado hace dos semanas a la Casa Blanca, el Pentágono, el Departamento de Estado y al Congreso sobre un posible levantamiento del grupo militar. Y por supuesto que no hace falta mencionar que estaban prendiéndole a cara santo una vela para que sus deseos se hicieran realidad. Por su parte, la cadena de noticias CNN también reportó que la inteligencia alertó a los legisladores estadounidenses sobre el aumento de efectivos del grupo de militares privados, lo que supuestamente señalaba el desafío de Prigocin al poder ruso. Según el archiconocido New York Times, los servicios de inteligencia estadounidenses permanecieron en silencio por varias razones. Sin embargo, mantienen la idea de que son solo espectadores en el hecho que mantuvo en vilo al planeta. Menos mal, por pocas horas. En principio, la administración Biden no quiso provocar a Rusia al anunciar lo que sucedía con el grupo bélico, pues según el reportaje, no querían que se entendiera como que eran parte de una especie de golpe de estado en contra del líder ruso. Y sí, es bueno saber que le temen tanto desde Washington. Por supuesto, hay que estar claros. Hablamos de adversarios, por lo que no tenían la intención de ayudar al presidente ruso a evitar una división grave en su equipo militar. En resumen, según el periódico, Washington se mantuvo al margen, pero con los dedos cruzados. Ya sé lo que están pensando. ¿Quién puede creer que el gobierno estadounidense, al ver las señales de conflicto dentro del equipo ruso, va a dejarlo pasar en vez de ofrecerle la luna a Prigozim, con tal de que le dé una mano a Occidente? Sin embargo, es evidente que la realidad y la diplomacia viven en mundos distintos. Y es por eso que el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una rueda de prensa muy particular, negó cualquier vínculo incriminatorio con el tema del líder de los soldados de fortuna rusos. Por el contrario, comentó algo que dejó a todos con más preguntas que respuestas. Por una parte, señaló que las autoridades estadounidenses han mantenido buenas y directas comunicaciones con los dirigentes rusos y ha asegurado que no existe ninguna prueba de cambio alguno en la cadena de mando del ejército de Rusia, además de puntualizar lo siguiente. Washington no se plantea en ningún momento una intervención. Así lo dijo, separando de plano su papel como colaborador de Ucrania con uno más comprometido como adversario del gigante eslavo, como si nadie se hubiera dado cuenta de que son el cerebro de todo lo que está pasando. Asimismo, a pesar de que Kirby considera poco clara la situación actual de los militares asalariados, otrora, liderados por Prigozim, ha indicado que algunos han vuelto al frente de batalla, aunque ha admitido que eso no ha sido verificado por ellos. Lo que suena lógico considerando de que el presidente ruso tuvo la increíble habilidad de resolverlo todo en 48 horas. Pero el tema de la comunicación, Washington-Moscú, no es como para quedarse en el aire. Así que, al otro lado del Atlántico, le preguntaron al vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, la opinión del gobierno acerca de las declaraciones del portavoz estadounidense, a lo que respondió tajante, no tengo nada que decir sobre este tema. Pero contrario a lo que están haciendo pensar numerosos medios occidentales, la rebelión de Prigozim, quien ya está en Bielorrusia gracias a un acuerdo con el Kremlin, no representa una debilidad del gobierno ruso, que demostró lo rápido que puede detener cualquier acto de provocación, sino que supuestamente fue una forma de llamar la atención del gobierno de Moscú. Como empresa militar privada, el principal impulsor de esta organización es la ganancia económica, y según se ha dejado conocer, la rencilla con el Ministerio de Defensa ruso, liderado por el general tubano Sergei Shoigu, tiene una larga historia. Sin embargo, las demandas deben realizarse de otra forma, especialmente frente a un conflicto bélico en el que muchos desean ver a Rusia vencida y balkanizada, lo que sostiene la duda de que el imperio haya tenido algo que ver con lo sucedido, pues, como dicen popularmente, la ropa sucia se lava en casa. En este sentido, expertos chinos han dejado saber que, en su opinión, la retirada de los soldados es una elección racional debido a que la prioridad de Prigozim era llamar más la atención, especialmente del jefe de estado eslavo, para presentar sus demandas en vez de lanzar un verdadero motín contra la dirigencia rusa. Pensar que esta revuelta tiene como objetivo al presidente peterburgués es ilusorio, ya que algunos políticos occidentales están acostumbrados a ver la política rusa en su imaginación. Así lo expresó al Global Times este domingo Wang Jiwei, un profesor de relaciones internacionales en la Universidad Renmin de China, añadiendo lo siguiente. Esto suele demostrar que no entienden las condiciones básicas de ese país, continuó Wang, quien considera que los recientes eventos pueden empujar al Kremlin a acelerar el fin del conflicto ruso-ucraniano para evitar riesgos similares, al tiempo que estrecha aún más los lazos con países vecinos como Bielorrusia y Kazajistán. Finalmente, el jefe de Chechenia, Ramzan Kadirov, expresó su decepción por el empresario militar, en quien confiaba y publicó que creía que Prigozim amaba sinceramente a su país, pero resultó que, en aras de las ambiciones personales, el lucro y la arrogancia, a la gente le importa un pepino el afecto y el amor a la patria. La pregunta es, ¿fue la enfermedad del dinero, los conflictos con Shoigu o una mano peluda la que llevó al líder de esta milicia al atolladero? Prensa alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos Conocimiento de la actualidad en política internacional Manejo básico de Photoshop Computadora e internet estable Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo Prensa.alternativa.capacitacion.gmail.com Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de Prensa Internacional. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Scaba, cuya traducción es